Nueva simulación de la Champions League o Liga de Campeones, cuartos de final, en este caso el Bayern de Múnich, en su propia historia de la Danza Arena, en frente a la Juve, el Juventus Italia. Un partido por los cuartos de final de la Champions League o Liga de Campeones. Un partido por los cuartos de final de la Champions League o Liga de Campeones. Un partido por los cuartos de finales de la Champions League o Liga de Campeones, cuartos del mañana. Nueva simulación de la Champions League o Liga de Campeones, cuartos del partido por el Bayern 4-2-3-1. Y este es el once de la lluvia, Buffon, Barzali, Bonucci, Peluso, Pierlu, Lee Steiner, Vidal, Marquisio, Asamoah, Giovinco y Mirko Bucinic. ¡Se les comienza el primer tiempo! ¡La! ¡La historia del otro solo de cangé! ¡Marquisio! ¡Vidal! ¡Llevo en paz! ¡Viva! 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 Un paso atrás para dar un paso hacia delante, va con el arquero. ¡Viva! ¡No puede pasar en la levanta! Este pase para generar algo. ¡Pelo! ¡Pelo! ¡Viva! 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 con una gran jugada gran movimiento del equipo muy fácil cruzado y la definición espectacular también aunque sí me gustaban los córders no te creías que hice mucho goles de cabeza pero me gustaban Sunsteiger buen jugador, que banda un abrazo, verdad jefe de la media cancha un gran pésimo de riesgo el bien del par que se va muy lejos le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio ahora Andrea Barzang le exila Sunsteiger 20 croce 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 6 5 6 6 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 12 6 7 8 7 11 9 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 15 14 15 13 14 15 16 El team se va por la banda. Thomas Miller. Buenas pelotas para entrar. ¿Qué traigan a nadie posible, por favor? ¿Qué trazo? Intensamente peligro. Y le mantiene en juego. Aguanta la posibilidad de generar. Thomas Miller. Sunsteiger. Buen trabajo colectivo para hacer más del ataque. Van tocando. Es el máximo de acertar. No son muy fast. Espira la camisa. Bien parado en el fondo deportivo. Marquisio. Marquisio. Stacy Miller. ¡Empay! ¡Te buena! Se gusta todo a su lado Para tener el vuelo más lejano Y el paso Con la pelota de la mano Quiero el servicio Quiero el servicio Se puede ser una compañera Para el que se va Por 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 No, la primera mitad La Juve Están ganando los visitantes El segundo de Trosti Vamos a primer lugar de pelusa Para el baño Es el segundo Vamos con el segundo tiempo El árbitro pone en onda en su reloj Nos vamos con el segundo tiempo El árbitro pone en onda en su reloj Nos vamos con el segundo tiempo Ahí está el centro Ahí está el centro Tapa que ir el centro Vale, el cuerpo El cuerpo El cuerpo Por el balón Ese fue fácil Ahí va la pelota Resulta Lo que va la pelota Y la prueba Ya un Sube Ha perdido la pelota Marquísimo Empieza a grabar, señores Esta es una orquesta Justo pierde la pelota Cuando ya viene encadenado Una buena cantidad de pasos A la vez que le sale en este ataque Vamos a jugar al cubro con las manos Se viene el cambio A ver si cabello rosa se la cancha Flex Zayla Cuali Arela Vidal Flex Zayla Actuendo Vidal Lo de cómo está Se lo le digo Que lo estáis pediendo sucio Esos minutos se quieren tranquilos A ver si sigue allí Debería con el partido Armin Robert Lo armó bien Ha llegado a sacarla al límite Ojito con eso Lo pasa Y esto será un tío de esquina Lo que estáis pediendo sucio Lo que se ha rendido en el partido O por unidades que vuelve También lo apuete Flex Zayla Cuali Arela Flex Zayla Cuali Arela Veamos en pantalla Como se ha repartido La posición de balón En este partido Y después Mario Gomez Mario Gomez Mario Gomez Tony Kroos, ahora hemos que apoyarse a nuestro compañero, que buen pase. De ahí, la compañía cambia en la posición del balón. Y se levantan todos a contra el golpe. Se apoya en la radio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos con las oligas estadísticas finales del partido, ahí vemos los datos del partido, 50-50, más efectividad la de la Juve, nos vemos en el siguiente video, suscríbanse al canal de Skola82, entre a la fanpage de EA Latinoamerica, todos los links que les menciono están en la descripción del video, nos vemos en el siguiente video, adiós.